Música Hola chicos, soy Gm2loquillo y estamos aquí en Kingdom of Earth Amalur Amalur, Amalur, Amalur Nos quedamos aquí la última vez, estamos aquí con nuestro perrillo a flauta a tope power Con su bastón que tira fuego, que joder con el de la diarrea, quita coño Así que venga, abramos la puerta Venga, vamos a ver que hay a tope power, seguro que hay algún desgraciaico que me quiera hacer algo Oh, una luz de color verde, me estoy poniendo burraco Ay, que he ido a sacar el micro, por eso me he parado Que no me diréis, joder, uy, uy, si me da la piedra te hundo en la miseria, niño A ver Para obtener una mejor perspectiva de lo que te rodea Lol, si esto está en ruinas Joder, macho Qué personaje de ficción Vamos A que me tiro, a que me tiro Que no, que sé que me voy a morir si me tiro O eso creo A ver si habéis visto a los que estéis jugando Pero tírate, cabrón, tírate, que no tienes ni idea Bueno Nen, no es por nada y no te quiero decir nada Pero te has quedado los huesos, eh Bueno, tú, ahí te dejo echarte la fiesta Bueno, hay dos caminos Y ni puta gracia ninguno de los dos, eh A ver Ah, pues si no me puedo tirar Pues vale Pues voy por este Que parece menos Peligroso Ah, no, espera Si es que Lol, pero que tonto soy Si tengo un radar que me puede poner de toque in Joder, loquiña, que avileres Pues ahora vamos, tira Gordo 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 Uy, si corre Si corre, el gordo Bueno, bueno, bueno Cagando Con las dejas Sacrificas potencia y alcance Para ganar velocidad y precisión Esto que te pides Corre Mira, ya se corre Ya se... Bueno Verás Agárrate a la silla y no te mees Yo estaba aquí andando Bueno Un señor con gafas ¿Qué haces aquí, joven? Espérate Lo has logrado Y mírate a pesar de todo lo que has sufrido Los que actúa Tu regreso de entre los muertos Que te pides, tronco Que sí, que sí Bueno, los que queréis leer Darla al pauser Dios que soy más de hacer cosas Que sí, que sí, que sí Eh, ¿dónde estamos? Tengo más preguntas Me quedaré y lucharé Vámonos de aquí Puede que no consiga salvar el pozo Pero puedo asegurar de proteger Lo único éxito Que ha producido Me quedaré y lucharé Que yo soy muy de dar manporros Eh, que tú, 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 tú Que que tú Que sí Que sí Que no me entero De lo que me estás contando Gafas Gafas, que me estafas Hangos Los Kakachua Han llegado al laboratorio Están dentro Hola, ves, ya han muerto Por boca Es que eres un boca chancla Bueno Pero como que Que no Que yo solo los mato Que tengo un bastón que echa fuego Venga, que no Que yo quiero matarles Que no me rayes La oreja Gafas Me toquen los cojones ¿Eh? Mediometro Que es muy chungo Bueno Venga, tío Si tú haces eso No voy a hacer yo Si no saben ni andar Venga O sea que encima No nos puedo matar Oh, estafa Y aquí no hay nada Que pueda coger Bueno Esto hasta que se cae Quiero algo Quiero cosas Quiero, yo que sé Un cuerno de mamut O algo Bueno Verás, come de una piedra La vamos a tener, eh Abre Abre Kakachua Venga, vamos Mira como corro Ahí va Ya me dio Si es que no puedo vivir Entre ruinas, macho Esto parece una chabola Cojones Eh, aquí hay bichos malos Mira Oh ¿Me vas a hacer daño? Pues toma Lol No, 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 no Ha sido un error Perdón, perdón Eh, ahí está Ahora sí Toma Toma, cacachua Que me muero Es que son unos flipados ¿Sabes? O sea, creo que pueden contra mí Si es una tope power, chaval Y aquí no hay nada, ¿verdad? Más que mierda ¡Más que mierda! Toma un cofre Un cofre ¿Qué tenemos que hacer? El cofre número uno Cuatro monedas Y tres de ganzúa Que me las llevo todas Que estamos en crisis A ver Madre del amor Hermoso Otra puerta O sea, no ganan para restaurar el castillo Pero ganan para puertas, macho Que me va a dar la piedra Uy, si me da Si me da te crujo el lomo Vamos, corre, sube Muévete animal Destroza esa torre Bueno, que tú ya como estás muerto Sabes que así que me llevo lo que tengas ¡Ábrete, sésamo! Bueno, aquí el orco LOL Pero si tiene un árbol y todo Eh, vale Y encima me puedes pegar LOL Troll Eres un troll Y nunca mejor dicho Pues toma Eh, 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 eh Para usar una poción Ya está Me la bebí Ja, ja Muérete 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 Mierda Corre, corre Cacatúa ¡Ay, que me persigue con el palo! ¡Ay, que me persigue con el palo! ¡Que no me des con el palo! Ja Me he cubierto Hijo de tu padre Oye, pero al troll le tengo que matar LOL Que encima es que le tengo que matar Eh, 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 eh Fuera tu prima A ver, que te estoy diciendo que Ya está Me has cansado Eh, otro Otro troll No, 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 no Pero qué palazo me ha metido el hijo de su padre A ver Es que ya sé cómo voy a hacerlo Inventario Armas De principal tengo el palo este Que ya de primera me voy a poner A ver Esto quita 17 El báculo este Y nada más quita una mierda Pinchar un palo Pues la secundaria Va a ser la que me voy a cambiar Ahí Venga, a tope power ¡Oh! No, te voy Es que Este troll Viene aquí todo corriendo El cabrón No, no, no Me han estafado Me han estafado El mapa mal hecho El mapa está mal hecho No, no, no Muere Corre, tú corre 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 Corre, 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 corre ¡Hala! ¡Vaya hostia! Me ha matado con el palo El hijo de su padre Corre 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 No, mata 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 al soldado Mata al soldado Que tenemos más pociones ¡No, no, 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 no! Pero a ese no le des No le des Recuerda que puedes usarme Para esquivar Vale Vale Es que No puedo leer y esquivar ¿Sabes? Kakachua Kakachua No me vas a hacer nada Kakachua Ah, pues sí Eh, sí Eso es precisamente lo que No, 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 no Joder Muere troll de mierda Corre 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 Que te persigue Golun Que viene Golun Toma Muere Golun Que viene todo enciscao, tío Que se ha tomado un tripi Antes de venir o qué Corre 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 que viene Corre que viene Toma calambre ¡Hala! Buah, Golun este me va a fortear A ver, corre No te quedes mirando Porque es que te va a meter un palazo Que te va a dejar en el sitio Ahí, ahí Todos flechazos Desde lejos Que Bueno El troll Pues toma ¿Eh? ¿Por qué siempre que le doy un calambre Me tiene que matar, tío? Corre, 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 corre Corre, perro flauta Corre Que te quieren quitar el calimocho Te quieren quitar el calimocho Perro flauta Corre, 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 corre Pero es que yo corro Pero es que este no quiere No me hace caso Yo le doy al mando, lo juro Corre Que te quiere quitar el calimocho Y como te quita el calimocho A ver qué hace Tonto Toma calambre Por retrasado Corre, corre Corre Ahí, ahí, ahí Dame la litrona Que no Que es mía Dame la litrona Para yo Que no te voy a dar ya mi litrona Hombre, que es mía No, 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 no ¿No me ha dado? Sí, sí me ha dado Pero vamos Me ha cascado una Pero de lo linda además Cacachua Cacachua Muere Ole, ahí Da, la, la Toma Madre, madre Pero de dónde se ha acabado eso, nen Lol, 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 lol En toda la cabeza Ah, qué hambre tengo Es como comerse un pinche moruno Toma, Niyako A tope, Power Perdona si no estoy hablando mucho Que mi madre Ha tenido la genial idea De tenerme un cacho de pollo Y yo tenía la genial idea De comérmelo Entonces, claro Estoy masticando Que esto está más rico Con un poquito de marigua Sería muy rica A ver Ya empezamos aquí Lo rico, rico Subir de nivel Dale a estar Bueno Ver el culo Ah, no, lo oculto Esto es el minimapa Se por si es de eso Ya tengo uno, ¿no? A ver Puedes recoger componentes De algunos enemigos del mundo Incrementa tu efectividad Y movidas Abrices rojos Mercantil Persuasión Trabajo sabio Sigilo Aparecerán fragmentos De mayor calidad Más a menudo Bueno, en el momento Vamos a estar aquí Eh Kakachua Ataques con arma Espada larga Defensa habilidosa Engancha un enemigo Y arrastra hacia ti Puede ser efectos Al contrario Bueno Pfff ¿Y yo qué me pido, nen? Ataques con arma Bloquea ataques especiales Con carga Para la espada larga El mandoble A ver este Que vale para todo Lol Si es que tengo Un montón de cosas Espérate No, no, no ¿Cómo puedo quitarlo aquí? Ahí Ah, es que no me decido Eh Kakachua Venga, deféndese Que esto siempre viene bien Misiones Bueno, las misiones Como la marca A ver, armadura Oh 10, 12, 3 Nada No me sirve Es el mismo traje Gilipollas Que me han estafado Oh Las gervas estas Eh ¿Por qué te has quedado en pechote? Pues nada, nen Tú o tu rollo, eh A ver Más cosas Perdonad que esté aquí A tope power Pero es que Ahora que vestirá este hombre Cico Que ahora de repente Se me ha quedado en pelotas Gervas oxidadas Bueno ¿Y dónde tenemos Las camisetas? ¿Pero en serio Se me ha quedado así? Claro Ponte la túnica rasgada Chico O sea, retrasado Accesorios Claro, esto me lo pongo Que sale gratis Más 5 borditos de salud Vale Una bolsa llena De fragmentos cristianos Que se usa En el trabajo del sabio Vale Bueno Tengo de todo, nen Venga, va Vámonos Átomos Vale LOL Hay uno haciendo picnic Les dije que necesitamos Más guardias Y ya está Una misión Camina hacia la luz Pues venga Vamos hacia la luz Vai Caminando por el bosque Virando las florecillas Y los animales Eh, eh Tú No me troles Pues toma Que este Seguro que estas cosas Esto da cosas Pues no Una puta estafa Pero me sube de nivel Aunque sea O tampoco Esto es como el wow ¿No? Pues nada Mira, ahí hay un punto rojo Esos son malos Voy a ir a por ellos Cabrones Pero si son zorros Pero que me estas contando Son pobres lobicos Que están y merendando Y vengo yo A amargarle la asistencia Toma Muérete Toma calambre Desgraciado El lobo Esto es como el rey león Me atacan los lobos ¿Ves? Los lobos Si dan cosas 14 de oro Pero de donde cojo De donde a ver Si alguien me explique Como un lobo Se puede poner Yo que se tío Un algo O sea Como llevan monedas Un lobo Mira Ahí hay un cristal Que seguro que eso es para coger O una flor O un algo Has extraído a cloth negro Oh Mira Y jode Pues no puedo morir de las cosas Por si tengo que ir cogiendo Todos los vecinos que veo Estos serán por típicas misiones De recoge Cuatro flautas Bueno El del botellón Cuando las cartas A ver Barbas Dime Venga Cuenta Vienes de la torre No es cierto Me llamo Oh Querría ayudarte Un viejo tejedor Del destino ¿Qué eres? Si le quiero ayudar Hmm 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 Venga Te voy a ayudar Así El bueno y viejo Formus Que nos respetaba El no sé qué De que te pires Que lástima Seguramente ya está muerto Que listo eres ¿Por qué piensas Que está muerto? Que sí Me cuentas tu vida Un raco Oh Qué bueno, ¿no? Lo he convencido Me desperté en la torre Sin más He dicho Me desperté en la torre Sin más Tú Tú eres el elegido Pero eso significa Ahora todo tiene sentido Esta mañana Gana De sacar las cartas De tal De tal Que me cuentes Joder Qué piso Brasas Orcos Tío, esto cada vez se parece Más al señor de los anillos Muerte, coño Venga Y no me toquen más los huevos Pero qué mortal, chaval Si a mí me llaman El señor del palo gordo Toma Realiza ataques especiales Y derrota enemigos Para reunirlos de energía De signo Pulsar Pero si te lo han matado Pues es que Es O sea Es que de verdad Yo a veces pienso Cómo cojo en ese Bueno Tú Que esto viene a portar Mantén pulsar Para ¿Para qué? Para que necesito El poder de signo Entra en modo salvaje Vale Venga Bueno Bueno Si que lo habéis cagado Machotis Os voy a dar hostias Hasta el Hasta el carne de identidad No te digo más ¿Qué? ¿Qué? Que soy un chungo ahora Ahora soy un chungo Que flipas Eh Tonto Eh Hostia Hola Venga 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 Lol Cómo ha volado O sea Chicos ¿Os acordáis que dije Que ese juego era recomendable? No es recomendable Si te compras este juego Y juegas a este juego No vas a salir de casa Ya os digo Si queréis leer Le dais a pauser Que tampoco Cuenta tonto Si para oír a todo desgraciado No lo sé Lo hice sin más Es que soy muy chungo Y muy pro Tu padre Pues se me envía hanges Mejor no A ver Si auguro Tú mueres Pero voy a tono Decirlo Vale Venga Que si Bien Muéstrame mi destino Destino Lo dedicamos a esto Verás Va Joder Cuantas cosas Vas a averiguar Ojo Cuenta cartas Tío Qué bravas ¿Por qué pollas? Sacar de resucitar Y tu signo está en blanco No tiene forma Está listo para que lo forjes Como tú elijas Pica La diferencia de mucho Los guerreros Estas cartas Estas cartas Estas cartas Sí, que tengo un montón De cartas ahora Venga Que sí Eh Y si me quiero ir ¿Qué pasa? Esto me pasa por no leer Si es que soy un desgraciado Joder Macho Venga Venga Joder Macho Ahora ya El dueño De tu propio destino Joder Se te da fatal esto Macho Pone de brazos Tú nina Ande Comprate un amigo A la corte Que les quedan de oferta Venga Pesado nena Adiós Deu Jogur Jogur Ah, que tengo que hablar con él Porque tiene Ah, no, no, no Ahí ya me sale un círculo Significa que ya puedo yo ir Al círculo Venga, va A ver que destino Me inspira Bien Esto se llama Se pilla el juego, ¿no? A tope pago Ahí ¿Qué sí, hombre? Que si Que yo inicio Todas las misiones Que tú quieras Mi niño Lol ¿Y aquí qué? Ahí Un cofre Aquí me dio el campo Pues me llevo todo Como siempre Ya sabéis que yo soy muy de Llevarme todo Perdón Se me ha ido Un cristal Esto está metado de cristales Tronco Llámame loco Es que ya que voy Sabéis Mira Lo voy recogiendo Hasta esta mano Oh, y una cabra Ay, la cabra Lol La cabra Tú, cabra de mierda Que a mí No me Trollé Cabra de mierda Muérete 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 Eh, ¿qué pasa? Es la cabra inmortal Ahora, de repente Te jode aquí El toro polla Vaya hostia Me ha dado Es que ha venido yo A acariciarle A darle a mimitos Y Y Y me pega Joder, macho Me estoy llorando De De flores De De mierdas Bueno De aquí los aldeanos Protestando ¿Cómo no? Protestones Que luego cojo Misiones vuestras Venga Va Que Uh, un cofre Pa' mí, pa' mí Oh 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 Dios, lo que hay aquí Madre del amor hermoso Lo que he pillado De ese cofre Madre mía, Nini Bueno, y Yo creo que ya está Porque ya me ha desaparecido Círculico Ese A ver, inventario Vamos a vestirnos otra vez Madre del amor hermoso Mire, 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 mire A ver, báculo La llama Lolo O sea, que con esto voy a pegar hostia Es como Madre Madre, madre Secundaria, va Esta, esta Madre del amor hermoso Madre del amor hermoso Nen Quince Este, este Que son Quince Veintidós Treinta Mira, ya venga Hay un buen macho Treinta 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 Quince Ocho Ocho Esta, ocho La de ocho Madre, madre O sea, yo este cofre No sé cómo lo ven Pero Madre del amor hermoso Y el de ocho Claro, no soy tonto El escudo de quince Madre, que pedazo de escudo Nen Que pedazo de escudo Nada, me gusta ese Dame loco Madre mía Bueno, chicas Espero que os haya gustado Este siguiente capítulo De King Dogs Of Ahamalur Y bueno Pues hasta el próximo capítulo Que se va a pasar mañana Bueno, chicas Hasta luego Pronto Me chico a todos Un abrazo Un algo Y hasta luego Gol